¡Todo esto es culpa tuya! ¡Nada de esto habría pasado si no estuvieses aquí! ¡Mike, espera! ¡Estoy harto de ti y de tus mentiras! ¡Pero Mike, escucha un momento lo que está diciendo! ¡Sí, Mike! ¡Haz caso a Toledo! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Detente! ¡Espera, Mike! ¡No! ¡No quiero escucharle! ¡Detente, Mike! ¡Esto es lo que quería evitar! ¡Mike, espera! ¡Por favor! ¡Salt! ¡Tolino, apártate! ¡Por favor, Mike! ¡Sal de ahí, Troleno! ¡Troli! ¡Troli! ¡Troli, ¿estás bien? ¡Troli! ¡No veo nada! ¡Estoy aquí! ¡Aquí mismo! ¡Tengo frío, Mike! ¡No lo siento, Trolli! ¡No quería que pasara esto! ¡Sólo quería protegeros! ¡Sólo quería que se fuera! ¡Eres un buen perro! ¡Troli! ¡Troli! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, dones! ¡Troli! ¡No! ¡Otra vez! ¡Troli! ¡Pero mi cristal comenzó a absorber energías sin control! ¡Toda la energía! ¿Qué has hecho? ¡No! 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 ¡Gané la batalla, pero no perdí todo! ¡No! ¡No! ¿Pero qué he hecho? Eres un buen mujer. ¡No! El portal se llevó toda la energía y convirtió a mi mundo en un desierto frío, oscuro y muerto. ¿Y qué pasó contigo? Quedé condenado a vivir por siempre atrapado en la pesadilla que yo mismo había creado. No podía comer, no podía beber, no podía morir. Solo sufría una tortura eterna. Y fue entonces cuando me aferré a las últimas palabras de Roberto. ¡Sonríe más!